Para más fuente del mundo, corazón del universo, utilizo el mismo eslogan de los años 1980. Habla, pueblo, habla. No permitas que caiga en tu voz. Es hora de luchar en contra de la corrupción. Si no peleamos hoy, el futuro de nuestros hijos, tu futuro estará comprometido. Te pido que me apoyes con donaciones para el circuito 8-3 que corresponde, Cundú, San Felipe, Betania, Chorrillo, Parque Lefebre, de forma tal que lleguemos a la Asamblea de Diputados a cambiar esta nación. Todos mis suscriptores del canal de YouTube, en esta ocasión te pido yo la ayuda para que me apoyes con donaciones. Entra a nuestro canal de YouTube y en la parte de abajo puedes hacer donaciones desde un dólar. Es hora que todo el pueblo panameño nos unamos para sacar de este gobierno, de los partidos políticos, la corrupción. Apóyame con tus donaciones en este canal. Bendiciones.